Bueno, la verdad que una de las primeras entrevistas que había dado con respecto a la posibilidad de las vueltas a clases en la provincia de Córdoba, había sido con nosotros y nos manifestaba que más o menos la fecha era después de las vacaciones de julio y con la posibilidad de que vuelvan los primeros y los últimos grados. ¿Esto sigue manteniéndose igual? Sí, solo que la idea es que en la última semana de julio, posterior al receso de invierno, que es tan necesario para todos porque insisto en reconocer y agradecer el esfuerzo de los docentes, de los estudiantes y de las familias de mantener el vínculo pedagógico a distancia que es este modo novedoso para el cual nadie estaba preparado y estoy seguro que para todos ha significado un esfuerzo mayor que la tradicional clase en la escuela. Entonces, considerando esta situación, entendemos que luego del receso, nosotros primero queremos trabajar con los docentes y la situación de vuelta a las escuelas tiene su complejidad, no es como el inicio de un ciclo lectivo después de las vacaciones donde todo el mundo está ansioso, llega con una perspectiva, una alegría y con la habitualidad del movimiento escolar que suele ser el mismo en el paso de los años. Ahora no va a ser así. Los adultos tenemos y compartimos todo una emocionalidad afectado por el aislamiento. Los chicos, mucho más que los adultos, porque nosotros en definitiva tendremos que apelar a nuestra profesionalidad para separar nuestra emocionalidad de la orientación y de cómo tenemos que actuar con los estudiantes, como hace cualquier adulto, y los chicos no tienen esa misma posibilidad, porque depende de la edad como absorben la situación de aislamiento, pero también la situación en muchas familias donde, bueno, el aislamiento ha tenido como consecuencia también afectación no solo de la vida social, sino de la vida económica, laboral, productiva, de emprendimientos, donde muchos, bueno, tienen una incertidumbre y en algunos casos ya padecen consecuencias negativas y eso impacta en la vida de los chicos. Entonces tenemos que prepararnos para esto, tenemos que apropiarnos del espacio porque dar clases con el cuidado necesario va a implicar sostener las normas de distanciamiento, de cómo tienen que llegar los chicos a la escuela, cómo es la vida dentro de las aulas, dentro del patio, dentro de los salones de usos múltiples, tenemos que pensar la salida de los chicos y tenemos que pensar que si hay que desdoblar en aquellas escuelas que son doble turno y que probablemente no dispongan del total de metros cuadrados para un desdoblamiento de todos los grados, donde vamos a tener que permitir que algunos chicos vayan unos días y otros chicos vayan otros días, bueno, allí hay que prepararse para una educación de tipo combinada, ¿no?, presencial y a distancia. Entonces la idea es que primero los adultos estemos preparados para poder recibir a los chicos, orientarlos, darles certezas a los chicos y a las familias y meternos de lleno en el estudio. Y agrego un último aspecto, todo lo que yo estoy diciendo tiene una fragilidad, que es la situación epidemiológica, que es la que va a determinar si esto que nosotros estamos previendo hacer lo podemos hacer en las fechas que estamos diciendo o si la situación epidemiológica nos indica que lo tenemos que volver a postergar. Entonces pido en esto de que cuando hablamos de fechas seamos conscientes que es una perspectiva que nos ayuda a organizarnos, pero no es la decisión final porque eso se irá tomando, bueno, en el día a día con el COE y con la autorización que nos vaya dando el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, como dice usted, no será fácil teniendo en cuenta que, Walter, usted ha sido niño y ha ido a la primaria. Ya no me acuerdo, fue hace tanto tiempo que casi no me acuerdo. De vez en cuando veo una foto. Por ahí algunos son más rebeldes y, por ejemplo, uno imagina, y a ver, más allá de las aulas que está el docente que puede controlar, también hay que imaginar cómo se moverán los niños en los recreos. Claro, claro, imagínese, además, bueno, por suerte, esto de que se están habilitando ya salidas recreativas, que se están habilitando la actividad física, bueno, va a ser que los chicos, bueno, también dependen de dónde vivan, del tipo de vivienda, de localidad, del lugar donde pueden circular más, donde pueden circular menos, pero un niño, una niña o un joven necesitan el movimiento, es parte de su crecimiento, es una necesidad vital que tienen. Pero bueno, también tengo una tranquilidad. Sobre todo los niños tienen una captación de lo que le enseñan sus maestras sobre la prevención y cómo sostenerla y cuidarse, que creo que es mayor que la que tenemos los adultos. Nosotros ya tenemos todos los hábitos, los buenos y los malos, incorporados. A veces nos cuesta más cambiar. Como los chicos están incorporando hábitos, bueno, yo ahí confío. ¿Y dónde lo vimos a esto? En las crisis de la gripe A o del dengue, donde el trabajo de nuestras docentes fue tan bueno que nuestros alumnos no sólo aprendieron las causas de por qué hay que cuidarse, sino que aprendieron los hábitos y lo transmitieron a sus familias. Bueno, yo confío en eso muchísimo, en la labor de nuestros docentes. Ministro Damián, buen día, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Damián, un gusto? ¿Ya estarían finalizados los protocolos? Digo, porque más allá del tema del distanciamiento, de la parte progresiva de los alumnos de la vuelta a clase, hace falta también una higiene importante. Digo, ¿la provincia también, más allá del tema de los protocolos, va a estar colaborando con los diferentes colegios? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos distintos modos, porque por un lado la propia provincia, los municipios a través del FODEMED, cuando se restablezca este funcionamiento, van a tener alguna participación. Las propias comunidades, que me parece que están muy buenos, que participen y estén atentos a ver y tener la tranquilidad de que la escuela es un lugar seguro. Nosotros tenemos el protocolo general, yo diría casi listo. A ver, el protocolo general está inspirado en lo que nos dicen los médicos y los especialistas de otras disciplinas que han abordado el tema. tiene que ver con lo que hemos observado en otros países y es aplicable a Argentina y a Córdoba. Hay cosas que son propias de otros países y otras que las podemos aplicar acá. Yo diría que ese aspecto no tiene mayores dificultades. Pero, ¿qué falta? La adaptación y la pertinencia de ese protocolo general con la realidad local. Cada localidad, cada pueblo, cada ciudad, cada escuela dentro de cada localidad o ciudad, también tiene su característica. Entonces, para ser justos y no poner todo en una norma general, que por allí la norma general puede recortar la capacidad de acción de una institución. No tendría sentido. ¿Para qué perjudicarlos si ellos a lo mejor pueden hacer algo distinto que nosotros? Debidamente informados por los equipos directivos, lo aprobemos y permitamos que lo hagan. Hay escuelas que tienen menos alumnos y más de metros cuadrados. Recuerdo en el interior provincial muchas de las viejas escuelas, de hace siete décadas atrás, donde la cantidad de habitantes en las zonas rurales era mayor por el tipo de trabajo que había, se construyeron grandes escuelas. Hoy, muchos de esos lugares se ha reducido en forma vertical la población y tienen la disponibilidad de iglesia, por ejemplo, para que los chicos tengan clase todos los días. Y en otras escuelas de doble turno, que trabajan con el número de alumnos que está previsto, bueno, pero los metros cuadrados no da para el desdoblamiento y que vayan los chicos todos los días. En sus grupos tendrán que optar y organizar para que vayan un grupo un día y otro grupo otro día. Entonces, es necesaria esta mirada, esta apropiación del protocolo y del espacio real de la escuela por parte de los equipos directivos, los municipios y nosotros para atender con justicia cada realidad. Walter, usted siempre ve la parte positiva. ¿Qué es lo positivo que le ha dejado entre docentes, alumnos y familias esta pandemia que estamos viviendo? Dos cosas. Una valorativa, que es el tremendo compromiso que tuvieron todos por sostener el vínculo pedagógico. Eso es impagable, porque muestra una voluntad de darle importancia y estar comprometidos con el proceso educativo. Eso ha sido notorio. Lo segundo es que, bueno, la situación nos obligó a que algo que estaba en nuestros papeles y que se había iniciado de incorporar las nuevas tecnologías, el debate sobre cómo utilizar estas tecnologías en la educación, la realidad nos puso de cara a tener que aprender a usarlo. Y en esto yo valoro la experiencia. Luego veremos qué es más efectivo, qué fue útil, qué no tanto, en qué acertamos, en qué cometimos errores. Insisto. Y me hago cargo de los posibles errores que hayamos cometido cualquier docente. Que no ha sido de mala voluntad. Es porque estamos aprendiendo a hacer algo para lo que no estábamos preparados. Pero yo creo que esa experiencia, con ese tono crítico en el sentido de decir, bueno, ahora elijamos qué resultó bueno. ¿Por qué? Porque me parece que ahora tenemos una familiaridad, una habitualidad para trabajar con medios tecnológicos o mecanismos remotos de educación que pueden ser útiles para fortalecer la escuela presencial y ayudarnos a reorganizar los tiempos, la forma en que encaramos el proceso de enseñanza, el proceso de práctica dentro de la escuela. Bueno, eso me parece, no en lo inmediato, pero que en un futuro próximo va a ser lo muy bueno de esta experiencia que me parece que nos va a ayudar a mejorar la escuela. Walter, ¿hubo algún reparo, sí, dialogando con los gremios? ¿O entienden por allí la situación por la cual estamos pasando? No, no, yo creo que los gremios son conscientes de lo que estamos viviendo. Por supuesto que cada uno tiene su interés, define su situación. Yo creo que lo primero que hay que decir es que nosotros, la provincia, y creo que esto ha ocurrido en casi todas las provincias, muchas no, hemos tratado de cumplir con los compromisos asumidos y pagar los salarios en forma completa, incluidos los aumentos que habíamos comprometido, cosa que no ha ocurrido en todas las provincias. Ustedes están cerca de Santa Fe y no pudieron cumplir allí con el pago de los aumentos salariales que se habían comprometido y tuvieron que desdoblar el pago de sueldos. Todas las provincias estaban en una situación dificilísima. Ha caído la recaudación y tenemos que sostener el sistema de salud para evitar la muerte de las personas y garantizar la salud. Se han paralizado las actividades económicas con las cuales caen los ingresos en las provincias y tratamos de sostener nuestro compromiso salarial. Yo creo que creer que esto era una obligación que, de hecho, había que cumplirle y que no había que hacer esfuerzo sería injusto. Me parece que hay que valorar que se ha dado en ese sentido una prioridad y ojalá la podamos sostener. Esto no ha sido solo por nuestro esfuerzo, sino también por el apoyo de la Nación, pero convengamos que el apoyo de la Nación tampoco es en el 100% de nuestras necesidades. Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para poder cumplir. Y después de otras cuestiones que son propias del mundo laboral, esas las vamos a seguir conversando, discutiendo, celebrando acuerdos o no, porque eso es lo propio de la vida laboral. Pero me parece que eso en Córdoba siempre lo conversamos con madurez, con mucho respeto y que, bueno, seguirá su camino. Y que es distinto y necesitamos diferenciarlo y en esto apelar a la responsabilidad social de lo que significa la escuela para miles y miles de niñas, niños, jóvenes y adultos que no tienen otra posibilidad de construir una mejor perspectiva de vida social, académica y laboral, si no es con el funcionamiento de la escuela. Así que yo en eso estoy tranquilo porque creo que los gremios en Córdoba y sobre todo el más representativo de los educadores, es un gremio con madurez con el cual se puede coincidir o disentir sin cortar jamás el diálogo y mucho menos el respeto que les tenemos. Ministro, la última de mi parte agradeciéndole por supuesto. Entonces, en agosto hay una posibilidad certera de que las clases vuelvan en el interior, pero en Córdoba Capital un poquito más complicado el tema, ¿no? Eso es así, de todos modos, insisto, siempre, porque a veces la gente se queda con el título y es más complejo el desarrollo, siempre que la situación epidemiológica lo permita, esa fragilidad, esa precariedad de nuestros compromisos, nuestras fechas, hay que siempre tenerlas en cuenta y las vamos a ir ratificando mientras nos vayamos acercando a esas fechas. Pero esa es un poco la idea, de acuerdo a lo que nos dijo el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, sobre la perspectiva de agosto. Puede que sea así o un poquito más adelante. Lo que también digo es que este trabajo que nos proponemos hacer en julio, si lo tenemos que aplicar en agosto, enhorabuena, si lo tenemos que aplicar más adelante, también va a ser útil. Mejor estar preparados que improvisar sobre la mar. Walter, muchísimas gracias por el tiempo, ha sido un placer charlar con usted como siempre, le dejo un fuerte abrazo. Gracias a usted, un gusto y gracias por toda la extensión de estas notas, que son el anti-periodismo, tanta extensión de notas. Bueno, le agradezco porque esto habla también del compromiso de informar en un momento muy particular y difícil para todos. En Córdoba le hacen hablar muy rápido, ¿no? Y tiene que armar las preguntas elaboradas para no dejar tantos títulos. Sí, exactamente. Un abrazo grande. Exactamente. Chao, que estén bien. Chao, chao. Allí pasaba Walter Grauac, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba. Bueno, sí, por ahí lo que reflejaba él, ¿no? Es más, con los medios del interior tiene más tiempo de elaborar una respuesta. Con los medios de Córdoba Capital que te dicen tenemos tres minutos, es por ahí más complicado. Y bueno, podemos por ahí charlar y agradecer obviamente al contacto porque tampoco es tan fácil...